Música Corazón y cero de razón Ay, te aviso demasiado que hoy renuncio A tus negocios Y yo puedo que estoy recta y vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no No ves, no, no eres ese Para mí No sé ni cómo se puede Ya de mí Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tránsito no es de tres Seguro planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez ¡No! Me voy, será mejor así ¡No! Me voy, será mejor así ¡No! Me voy, será mejor así